Buenas noches La democracia Eso mismo Así es Entonces Pero usted decía dos cosas Usted decía que la ONU Acepta Reconoce el derecho a rebelión La iglesia también Y uno lo lee En la fiesta del Chivo Vargas Llosa establece Que cuando le van a consultar al cura Si hay que rasparse a Trujillo Inmediatamente el cura Cita un capítulo de la Biblia Donde dice Si el opresor tal cosa Dios permite que Listo Pero como le decía Carla Entonces resulta que Los organismos multilaterales Llegan y te dicen No espérate Tú no llegaste al poder Por elecciones Estás tumbando Pero es que este tipo Está violando la constitución No, no Tienes que derrotarlo en elecciones Y entonces Eso ha sido uno de los logros Del despotismo Es En el nombre de ser De la civilidad Desarmar La civilidad Al mundo democrático Y a la civilización Decente Porque en efecto Una de las armas válidas Y cuando miramos La teoría de la guerra justa De San Agustín La noción De Santo Tomás de Aquino De tiranicidio Estos eran Herramientas Para combatir el mal O sea Cuando Santo Tomás de Aquino Recomienda A un tirano Si no hay alternativa El tiranicidio es bueno De eso que habla Bueno Me lo recuerdo De eso que habla Vargas Llosa Exacto Entonces Estamos hablando De un doctor De la iglesia católica Entonces Cómo es La mala señal Que nos da Entonces Cómo hoy Su máximo representante Está abrazándose Con un sanguinario dictador Esto envía mensajes Muy dañinos Y se quiebra Una ética Que una democracia Tiene que tener La democracia Tiene que discriminar Tiene que discriminar Contra Los que hacen el mal La democracia No es aceptar A todo el mundo Tú no puedes aceptar Los que te van A destruir Si llegan al poder Entonces Tiene determinados Valores normativos O sea De lo contrario Si no se observan Y entre esos Valores normativos Por ejemplo El tema del comercio Bueno Tú Todos queremos ser Próspero Pero hay que tener Determinadas líneas Esto Romulo Betancur Lo tenía bien claro Con su doctrina Betancur Que en efecto Dijo bueno No vamos a tener relaciones Ni con dictaduras Ni de derecha Ni de izquierda Y pagaba un precio económico Porque sin duda Habían productos venezolanos Que no se iban a poder exportar Pero había una ética democrática Que él respetó Y logró con eso Estabilizar la democracia Pero claro Fue uno de los mejores aliados Que tuvo la democracia En el continente Todo eso ha ido Por la ventana Para afuera Cuando el presidente De los Estados Unidos Acepta Al Castro Comunismo Una dictadura De 56 años Y no pide nada A cambio En otras palabras Que no suberte presos políticos Que no deje de dar golpe Que no deje de violar Los derechos elementales Cuando no pide nada A cambio De un reconocimiento Pleno Como si fuera Un gobierno respetable Y establece una equivalencia Falsa ¿Qué mensaje Le estás enviando A la oposición? ¿Qué mensaje Le estás enviando Al resto del mundo? Básicamente Que cualquier cosa vale Uno se pone a pensar Y en este momento Hablando pues de todo En general De cómo está el mundo En este presente ¿No? Hay tanto afán Por defender a las minorías Y yo soy minoría En este país Soy minoría Soy hispana Soy mujer En el mundo en general La mujer siempre No ha sido minoría Pero es como Un género Que ha sido Más golpeado Que el masculino Pero Aún siendo minoría Incluso Yo vengo de una parroquia popular En Venezuela En Venezuela Puedo decir que yo estaba Del lado de los discriminados ¿Qué sé yo? Pero también tiene que ver Con los valores de familia Pero siento que el mundo Tiene este afán Incluso este país Por proteger a las minorías Que termina Esa minoría Discriminando Al que lo discriminó Alguna vez Y eso fue Lo que pasó En Venezuela Hugo Chávez Vino a reivindicar A zonas populares Que eran ignoradas Ciertamente Ignoradas Por muchos gobiernos Porque se dedicaron No sé A otra cosa Y la gente estaba allí Y su calidad de vida La verdad es que no mejoraba Y Hugo Chávez Los incluyó Solo en su discurso Y nada más Y nada más En la práctica Han sido igualmente ignorados Pisados más bien Los incluyó en su discurso Y los hizo parte Los hizo parte de algo Ellos nunca fueron parte de nada Pero ahora Reivindicando a ellos Ignoró al resto Es decir Barrió con el resto De la sociedad Entonces el mundo Tiene Yo no sé No sé muy bien Que es exactamente Lo que significa El tema de la igualdad Pero creo que es un concepto Que ha sido tergiversado Manipulado Y que es muy riesgoso Muy peligroso Completamente Yo creo que uno puede O sea Aspirar a tener igualdad A los ojos de Dios Igualdad ante la ley Pero más importante Que una noción De igualdad material Es movilidad En otras palabras Que una persona Que nació En una clase Económicamente Menos beneficiada Que tenga un sistema Donde pueda prosperar Donde pueda desarrollar Su talento Que Dios le dio Y que puede ir hacia adelante Entonces eso es más importante Pero se convierte En una industria Porque el comunismo internacional Toda la vida Desde su inicio Buscó precisamente Determinados minorías Determinados conceptos Para darle una vuelta De lucha de clases Por ejemplo El problema racial De los Estados Unidos Desde los años 20 El comunismo Pues lo interpretaba Como una lucha de clases Y así Pues penetró En la sociedad Norteamericana Por ejemplo De que eso era De esa manera Cuando vemos Por ejemplo El movimiento indígena Bueno Nunca les importó No es verdad Ahora de pronto Están envueltos en eso ¿Por qué? Bueno porque es un mecanismo De proselitismo Y de propaganda Muy útil La ecología El orbe comunista Fue el que más Contaminó el planeta Y lo sigue siendo Por China Y sin embargo Pues tú lo ves Los abanderados Cuando van a criticar Pues critican A los países Que son democráticos Es lo que dice Carla Es incluir en el discurso A quienes De alguna manera Han sido excluidos O como decía El presidente Pérez En paz descansa Que llegó a decir Espérate un momentico Aquí lo que se hizo Fue darle pan Al resentimiento Para alimentarlo Y con ese resentimiento Ir a buscar el poder Aunque después A estos Que yo llamo excluidos Solo los incluyo En el discurso Exacto Y lo vuelvo Y le repito Lo que le preguntaba Hace un rato Profesor Entonces Como ello se trata De una nueva forma De dictadura ¿Cuál es la nueva forma De oponérsele? Porque ya tenemos visto Que el reconocimiento Del derecho A la rebelión Por parte de Naciones Unidas Es dudoso De alguna forma Está bien Pero la Naciones Unidas No debe de gobernar Básicamente O sea Un pueblo Porque la Naciones Unidas Tiene muchísimos defectos De hecho ¿Qué justicia Hay en un modelo Donde Países que realmente No tienen Una posición Relevante Para estar exigiendo Determinados procesos Y tienen un voto De igual a igual Con potencias Que son mucho más grandes Yo creo que eso Es parte De una herramienta Que la izquierda radical Pues ha manipulado Muy a su favor Yo creo que hay que Desenterrar Y avivar Lo hermoso Que es el principio Del derecho de rebelión Y que ningún demócrata Debe temer La noción Del derecho de rebelión Claro Pero el profesor Está hablando Como Leopoldo López Si Leopoldo López Tiene razón ¿Por qué está preso? ¿Por qué está preso él Y no está preso otro? Ahí está la clave Un querido profesor Parte del Venezolano News Decía en un debate Que sostuvimos el viernes Que en Venezuela Por ejemplo Están las cosas al revés La oposición Intenta salir De un gobierno Que no es institucional Utilizando las instituciones Y utilizando la constitución Es perder el tiempo Y el gobierno No es institucional Es delincuente Entonces Pero claro Pero es que Es que es como Un círculo vicioso ¿Por qué? Es una trampa Porque el venezolano Intenta salir A ejercer el derecho Que ni siquiera es de rebelión Está establecido en la constitución No como una rebelión Sino como un derecho A la protesta Salen a protestar Y el gobierno utiliza A sus delincuentes En los cuerpos de seguridad Para remeter Con los manifestantes pacíficos Correcto Entonces ese es el problema Que aquí estamos hablando De 43 muchachos muertos Bueno adultos también En las protestas Del año pasado El costo El costo De la libertad Sabemos que es muy alto Pero eso No se lo podemos decir A la madre de Geraldine A la madre de Genesis A las niñas que murieron Con un disparo en la cabeza Y eran muchachas jóvenes Que no tenían un arma No tenían ninguna herramienta Como para Irrumpir contra el poder Entonces No sé Qué se entiende Por rebelión Y quién es el que va a hacer El sacrificio De rebelarse Con el costo Que eso implica Es decir A mí como venezolana Yo no quiero enviar A nadie a rebelarse Si sé que ese va a hacer El costo Porque sé cuál es El comportamiento Y la actitud recurrente Del gobierno Entonces No lo sé No sé qué quiere decir Con rebelión Mira la rebelión O sea Va a ese A ese pueblo valiente En la calle De tumbar Esa dictadura No Pero si puede Dejecer presión Para los oficiales Que están cansados Que ambos cubanos Toman la decisión En su país Vamos a hacer una pausa Que creo que Como no tengo el aparetico No sabía que teníamos Que ir a la pausa Y ya regresamos enseguida Con el profesor Buenas noches Buenas noches Buenas noches A lo bueno